hola chicas bienvenidas de nuevo a otro blog esta vez les traigo mis tres cosas favoritas del momento digo favoritas del momento porque pues si son del momento a lo mejor este bueno es lo que más me ha gustado de un tiempo para acá y para recomendárselos lo primero que les voy a mostrar es esta es un shampoo que estoy utilizando bueno siempre cambio de shampoo regularmente no me quedo con uno no me estanco con un shampoo entonces ahorita lo primero que probé la verdad es que compré sobrecitos porque fueron de esas veces que dije chin me quedé sin shampoo y fui a la farmacia por un sobrecito entonces este hoy te voy a conseguir este shampoo en grande hoy fui al súper y no lo encontré es de caprice es shampoo pulpa de sábila con jitomate entonces lo voy a conseguir me gustó muchísimo no se te cae el cabello no se te enreda te lo dejas súper brilloso y la verdad si me enamoré de este shampoo voy a conseguirlo este otra de mis cosas favoritas es esta es una baby cream para el cuerpo este igual compré una de que la bueno la pequeña porque lo compré donde están las para las cosas de viaje me gustó mucho y dije pues voy a comprar primero la pequeña y ya si me gusta mucho pues compré grande creo que la grande cuesta como 100 pesos me parece esto me costó 20 pesos este buscaba en tu bolso hasta se me hace más cómodo puedes tener las dos porque tú no la tienes en tu casa y otra en tu bolso entonces se me hace muy cómodo y este y barata la verdad y por ejemplo para las que tenemos las piernas de pollo tan o pálidas así como yo pues entonces apenas les va a quedar bien esta baby cream se las recomiendo porque así como hay para su cara también está esta para su cuerpo otra cosa súper favorita pero súper favorita y estoy enamorada es este lápiz de la marca y que es de y en natural terracota dice es un lápiz color no en la mayoría de mis fotos de instagram tengo este lápiz es cuando no te quieres poner un labial rojo ni un labial colorido entonces para verte más natural te pones este este está súper padre se los recomiendo de hecho yo la primera vez que vi este bueno que me este que conocí este el lápiz con fue con mi cuñada porque en su canal de vídeo vídeos este en su primer vídeo hizo uno con este con este lápiz entonces este me gustó mucho 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 y desde ahí me enamoré me lo recomendó te humecta los labios no te los reseca te los delineas súper bien y de hecho apenas este es el viejito bueno ni tan viejito porque sí pero este eso sí lo utilizado pero hoy compré otro dije no mejor tener otro y guardarlo cuesta 10 pesos yo lo compré en la bodega ahorrada está súper bien no sé en dónde más vendan esa marca de in pero yo me imagino que donde ven en los cosméticos porque pues es una marca así es una marca conocida y se los recomiendo para cuando no quieran estar súper maquilladas está muy padre eso la ese tono de de lápiz bueno este yo me despido nada más fue un vídeo breve para mostrarles esas tres cosas y recomendárselas que tengan una excelente tarde y suscríbanse a mi canal bye